Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí de nuevo en Line of Sight, el caso es que empecé a grabar la partida Y cuando llevaba 3 minutos vi que tenía el micrófono muteado Si, si, esa cara se me quedó Así que entonces os voy a hacer un resumen de lo que os comenté en esos 3 minutos Aparte de comentar la partida Primero de todo, muchas gracias por el apoyo que tuve en el primer video del juego Vi que la gran mayoría os gustó bastante Por un lado os gustó a nivel gráfico que estaba bastante bien La personalización y que tampoco pide muchos requisitos entre otras cosas Pero lo que no os gustó tanto fue el tema del lag Que esas son las cosas que tienen que pulir Aunque he comprobado que depende bastante del servidor y la sala donde te metas Por mi parte también he sido pensado que tienen que mejorar los menús Ya que para mi son poco prácticos pero tampoco debería ser una gran dificultad arreglar eso Pero bueno, vamos al caso del video Estamos en un duelo por equipos en uno de los mapas grandes del juego El Cornflex, si como en los cereales Realmente me sorprendió porque este mapa suele ser para partidas de solo sniper Bloqueado para que solo se pueda usar rifle de francotirador Pero aquí se iba con rifle normal de asalto Y el caso es que como veis voy con un arma sin accesorios ni nada Se trata básicamente del arma básica del juego, la versión de entrenamiento En esencia es el mismo arma del video anterior Solo que no se puede poner ningún accesorio ni mejora Vas con ese arma a pelo Básicamente sería como el arma básica de fusilero en Warface Y bueno, eso ha sido porque las armas que tenía personalizadas son de rotación Y por lo tanto hasta que no vuelva a tenerlas por rotación No las tendré a no ser que las compre Y están carísimas para comprarlas permanentemente Y algo que me ha llamado la atención Es que me ha recordado al Warface En el sentido de que el arma básica de fusilero Es un arma muy buena a pesar de ser un arma básica Lo he hecho muchas veces Que es un arma con muy poco recoil Y que va muy bien para ir a cabezas Y en este caso ha resultado por el momento ser igual O al menos bastante parecido En este caso voy a controlar el recoil del arma con ráfagas cortas Y ya está, solventado Pero bueno, dejando ya estos temas Os dejo con la partida y estos bonitos paisajes ¡Hasta la partida! ¡Hasta la partida! ¡Hasta la partida! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, my God! Vamos por aquí, vamos por aquí, pim, pam, pim, pam, he dicho, día 3. Venga, avanti, 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 avanti. Sigue para allá, llevamos una racha de esas guapas bonitas y hermosas. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡No quita! ¡Y pillo! Madre niña que va tan bien, tan feliz. ¡Ay! ¡Eh! ¿Y esa de allá arriba? ¡Y nos roban! Lo he dejado todo tocadito y me lo quitan al final. ¡Mala gente! Venga, vamos, vamos, corre, corre por el campo de batalla. Corre por el maizal. Que te voy a salir un alien. Vamos a ver. Anda, estos son calabasas. Por si son calabasas. Vamos a ver, vamos a ver. Madre mía, ando a vuelta todo el puñetero mapa. Ahora me voy a ir con las poetas y así le hago un melee. Ahí estás. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Ahí he visto a alguien, me parece. Dime que no llegue y le hago un trolling a melee. Por si están en su base. Fíjate tú por dónde. Vamos a ir a cuchillito. Che. Este lindo cuchillito, este lindo cuchillito. Déjame hacerte un melee. Déjame hacerte un melee. Déjame hacerte un melee. Toma. No, 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 que me ha dicho, que me ha dicho, que me ha dicho. No, 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 no. ¡Kill! ¡Uh! Me han cargado. A ver, que se ha liado, que se ha liado. Ven, eh. Impresionante Willy Fredo. Oh my God, oh my God. ¡Kill! ¡Uh! ¡Se ha hecho! Madre, la muestra hermosa. Ahí. Oye, eso que es el arma básica, tío. En serio. Esto empieza a recordar algo así. Unas machetas para ir con un patutero. La básica. Eh, eh, joder, cuantos tiros. Están dando todo menos amor. Venga, cójame esa grada. Muere, 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 muere. ¡Kill! Bien. Carga, carga, esto toca ahí. Te consagran aquí, me hace un surprise. ¡Míralo! Asomó el león de las hierbas. Vámonos. Esta no puede saltar. Las cuerdas sí, pero esto... No quiero saltar. Si voy a regresar, no. A ver. Joder, pues no quiere saltar. Salta, hombre. Vamos por aquí. ¿Eso es alguien? No. Ahí hay alguien, eso sí. Tengo la cabeza así de gratis. Madre mía. Free bonus. Eh. Aquí me estoy hiriendo. Una mele, una mele, una mele. No, no, no. Me ha ocurrido. Me ha ocurrido. No, no, no. Me ha ocurrido. Venga, avanti, avanti, avanti. El juego está por aquí. Ya no está. Ya no está. Ya no está. Vene. Vene, está ahí arriba. Ahí hay uno ahí arriba. ¿Quién me ha metado? Que no me ha dejado trolearle. A ver. Por ahí. Tío, está cagando. ¿Qué pasa? Estándar la perpular. Uy, qué. No la cae así el xx10x103. Uh. Están disparando con ganas, eh. Mia, compañero. Para las balas por mí. Gracias. No creo que la la cae. ¡Oh! 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 ¡Ya 4 de vida se ha quedado! ¡4%! ¡Madre mía! Le golpeo a una mariposa y se muere ¡Oh my god! ¡Oye! Pues estamos poniendo las botas ¡Not bad! ¡Not bad! Con la básica Mira que se está muy tocado Se está ahí ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Pues con eso mientras De cargo, compañero ¡Uh! La deja un poco tocado Bueno, pero esto ha dejado las ideas un poco refrescadas ¡Oh my god! 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 Esto es que no me lo creo ni yo, madre mía en serio A mi déjame con la básica Y se acaba la tontería No me quedan casi balas No me queda casi munición Vale, por aquí ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde he hecho esto? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No Vale, vale, vale Tío, que estás ahí Joder, tío, me piro, ala Hasta luego, Lucas Ostras, Pedrín Está ahí, en la caseta esa, da igual Yo le hago una Banty Hola Que cuñetero tirón Hola Mensaje urgente para casa En su base, oh my god Oh my god, no, aquí, aquí ya me las he movido No, 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 no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Hola, hola, hola ¿Qué le pasa, compañero? ¿Qué le pasa? Mierda Cózeme la granada, cózeme la granada No, no, uy Yo que quería que le colguen la melee Mamá de correa, tío Está muy loco hoy Oh my god, oh my god, oh my god Pa, 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 pa ¡Kill! Toma Para, pa, 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 pa Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Creo que no lo creo Baina como está cojeme esto, cojeme esto vamos vamos voy a intentar ir por la derecha porque ahí habrá alguien, ah no, ya hay un aliado ahí perfecto, perfecto vamos, avanti, corre, corre, corre me la comí me la comí yo te voy a rescatar ahí me la voy a perfecto creo que se lo ha acompañado también, puede ser es posible que tal figura vamos por aquí, avanti, avanti, avanti a toda mecha que la fiesta no pare, no pare a ver dónde están, dónde están aquí está, por aquí está ahí estamos perfecto a mí el terror del maizal el terror del maizal oh my god vale, sí, el terror del maizal tienes una gente pues se queda ahí de camping o sea, no, tío o sea, se queda ahí quieta en un sitio no te quedes quieto, tío avanti vamos vamos a intentar nos colar por la derecha de la vez bueno, un momento que hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí ya no ya no vaya luego en el minimapa cuando se señala alguien vamos a ver si conseguimos pillarle al pavo a ver a ver, a ver, a ver asoma, asoma, asoma lo sabe no, y me lo quitan dando el toque gracias vamos a intentar ir por aquí entonces vamos por el fondo por el fondo por el fondo el arbusto camufla la maleza venga, venga que está ahí que está ahí que está ahí ya pistola por la face oh my god tía, por allá tía, por allá tía, por allá vamos, vamos uy macachis, macachis no pasa nada no pasa nada a ver sigue follow, follow, follow follow, follow que saltes vamos por el campo ey, ey este disparo aquí que oído a lo mío no me ha gustado esto, eh no me ha gustado vamos por acá por ahí quien hay por ahí quien hay no sé pero veo en mi mapa gente así que vale revenge toma ya puntito rojo pues ahí se va toma vamos me ha ganado ay mira que me ha liado buena, buena, buena vamos ahí con los días a casarle vamos compañero vamos compañero donde estás estás aquí estás aquí eso seguro pero toma oh y logro de dulce venganza toma ya la verdad es el primer activo hasta el punto oh my god en toda la boca porque es que no, no, no sé no me gusta ni mi estatil mira, mira, mira que foco que foco que está aquí oh eso le da oh 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 vale, sí ahora entiendo porque bueno o sea, ya lo entendía porque no me gustaba pero me ha quedado muy claro porque o sea, si tenías vista pero te dan te dan te dan te dan pa'l pelo dame, dame vale, hay alguien ahí arriba hay alguien ahí arriba en cuanto vea una cosita roja para allá que van las balas holi que estás aquí que te he visto wey, 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 wey wey, wey wey, wey bonito ha venido a mele sí, ya, bueno es un poco vafe con eso vale, vale, vale vale, vale está nada está nada ¿le han dado ya? no le han dado no le han dado a ver si le han dado pero se nos ha colado alguien por aquí está ahí delante está ahí avanti avanti es esto vámonos eh, eh ya algo me ha visto a mí vamos let's go let's go let's go a ver a ver vamos lo quitar a ver dónde vienen dos disparos aquí también es bastante importante como puedes cambiar mi mapa porque tú no lo ves o sea aunque den la facilidad de remarcarle en rojo va mucho mejor poder ver mi mapa ves dónde están por dónde han estado por ejemplo aquí hay un pavo vale se lo ganó este tenía que ser a mele tío tenía que ser a mele estoy campeando por allí a las noches vale 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 fuera uno ¿ha venido alguien por aquí? ¿ha venido alguien? ¿ha venido alguien? 5 minutos cortas la clave la clave la clave la clave y la granada no la granada no hace nada me están poniendo las botas los botoncios me estoy empatando a bajas perfecto la racha es corta está más claro que agua vamos salta 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 hay alguien aquí en el seto hay otro que es ahí ya los han sido vista ahí estaba esto es algo más en rojo perfecto el compañero madre mía como me ha salvado el culo y hay otro ahí si no se entera le voy a hacer un mele un mele un mele déjame hacerte un mele No, no quiero instacar más Madre mía, aquí a cabezas como cochino Ya he pillado, ya he pillado Perfecto, perfecto para mí, claro Vamos, sigue, sigue Venga, tres minutos y medio A ver si mantenemos la ventaja No creo que la cabemos Aquí hay metapilla Dándole tu chapa, muy generoso Y muy agradecido Bendito recoil Oh my god A mí me venía por aquí Mírala, mírala, mírala Estoy a nada, estoy a nada He visto un punto rojo Se va a quedar todo loco Oh, ese yo que se quedó loco No, no, no Es que estoy on pace Estáis viendo ahí la barrita de vida como está Si me queda nada Si me queda nada y menos O sea Saco lo que se ha dado ahí Madre mía Venga, fire No me lo creo ni yo Venga Avanti, avanti Ya están besando atrás con las sobras Me cachis Madre mía De hecho lo que os digo Si está para los juguays Lo más seguro que os encontréis En modo Otro melee Otro melee Otro melee Otro melee por aquí He hecho que melee He hecho que melee No, 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 no Y Kiko Vaya cagadita Mira, pues a ver Tengo Ahora Tengo 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 Me tiré con toda la mucha Vaya Aunque no haya sido headshot Se la ha comido Está ahí enemigos Ahí Me ha parecido ver Un Está aquí Mira, me ha dado los spawls Me ha dado los spawls Joder, pues ¿Qué? ¡Uy! ¡Aquí! Sí, estoy 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 Buah Madre mía Vaya tiraco Vaya Están todos aquí Hijo mío Avanti, avanti No te quedes ahí quieto Por favor Si no, no hacen nada Willy Va, va, va Que estamos Que la metamos Está por ahí Está por ahí Creo que sigue por ahí No, no, no No, 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 no No, 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 no Mira, tío No No Face Paz Face Paz Dado, tío Lejamos Pero aquí lo tengo Oh, y la cago One minute left Patrón, 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 patrón Que está por aquí, está por aquí, está por aquí Madre mía, el karma me dice tú, relaja la raja Y deja de hacer kills No, me niego Vamos a hacer más kills O igual Alguien se viene por aquí Alguien se viene por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Punto rojo Punto rojo ¿Dónde está? Ese perfil rojo Está ataca El perfil rojo Está por el compañero Perfecto Había uno metido por ahí Pues parece que no Ahora no Vale 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 Maladumí Vamos, avanti, 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 avanti Vigamos No No Corre, toco el campo Cuállate, Héctor Aquí una granada, que me lo coja No, me voy a coger yo No Corre, suére No 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 Flipa Que locura, que locura No me la veo yo Oh my god Oh my god Ay Venga, ay, ay A tope, a tope de power Madre mía Que animalada, estoy flipando Miles está diciendo Que justo la cosa es que lo está explicando Pero que está apagado el micrófono En plan, oh my god, no puede ser No puede ser Pues lo que está explicando es precisamente Lleva con este arma, con la que es la de entrenamiento O sea, estoy flipando 66 bajuncios 23 muertes, madre mía 66 pago Que locura Estoy flipando Madre mía, bueno, da igual el caso Está precisamente con el Arma básica, la de entrenamiento Que ni siquiera se puede mejorar ni nada Porque las que habéis visto, unas que Visteis que fue en el vídeo anterior, el primer vídeo que subí Line of Sight Esa tenía personalizada Pero son armas de rotación Es decir, cuando tienes una rotación Pues la tenéis disponible La puedes personalizar Hacer lo que quieras con ella Pero cuando saca la rotación Pues Se acabó Mira, soy líder de la sala Perfecto Bueno, mira, entonces Ok, pero me salgo Que entonces me van a estar diciendo Tío, que nada, ready Ya está Os dejo la sala Os dejo la sala Os dejo la sala Perfecto Post, post, post Aquí está Como decía, personalizar Aquí tenemos Donde estás Donde estás Piltrafía No, personalizar Perdón Aquí en inventario Como veis La que os traje Era, era, era Esta aquí Y es la que tengo personalizada Y luego tengo también Esta personalizada La que os dije La Vector Pero como que ya no está En rotación Pues de momento No la puedo utilizar Así que no me ha quedado otra Que con esta que usé En el vídeo anterior Pero sin ningún accesorio Ni mejor Ha sido a pelo Con arma tal cual Básica Sin nada Y madre mía Que bien va Cuando me pides el puntito ese De arrachita corta Ra, ra, ra Que es que es Una salvajada Me ha encantado He flipado en colores Bueno chicos Hasta aquí este vídeo Esta partida Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau